Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Hay frases que solemos decir, consejos que solemos dar, palabras que tal vez son comunes en nuestro vocabulario, expresiones, pero son realmente ciertas o son consejos que sabemos que está bien que nos digamos, pero que cuando nos toca vivirlos. Por ejemplo, cuando hablamos o aconsejamos, le decimos a alguien no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Eso es una frase hecha? ¿O realmente creemos con todo nuestro corazón que si Dios está en control de esa situación, por supuesto que todo va a estar bien? La Biblia dice, no se preocupen por nada. Y uno lo lee, es como que parece un consejo a la ligera, ¿no? Pero el autor, el escritor de esta carta que justamente es a la gente que estaba en Filipo, viene esta expresión, no se preocupen por nada. En cambio, o sea, no te preocupes por nada, pero lo que sí puedes hacer es orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y vuelvo a decir que a veces lo leemos y pensamos que es difícil en algunos momentos, fácil en otras, pero cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, él le ponía el peso de su experiencia. Cuando él dice, no se preocupen por nada, nos está hablando desde una calle que ya transitó, un camino que ya transitó y con su experiencia, él puede decir, ¿saben qué? Preocupándose no van a ganar nada, pero en cambio, orando, ahí está toda la diferencia. Por eso él nos invita a hablar con Dios. Dice, díganle a Dios lo que necesita, lo que necesitan, pero no solamente dale a Dios tu lista de peticiones. También dice, denle gracias por todo lo que él ha hecho. Dar gracias a Dios por lo que él hizo nos recuerda su poder, nos hace recordar todas las veces que Dios nos sacó de apuros, nos hace recordar todas las veces que él fue fiel para respondernos y esto es lo que nos va a llenar de paz y nos va a llenar de esperanza para creer que esta situación que estamos atravesando hoy en el plan de Dios ya está solucionado, ya está arreglado. Entonces, hoy podemos examinarnos y preguntarnos, ¿qué me está preocupando hoy? ¿Será un problema económico? ¿Será que estás preocupado o estás preocupada por parciales que tenés que rendir, por tu desempeño en tus estudios? ¿Un problema de salud? ¿Un problema con tus hijos? ¿Te preocupa lo que pueda llegar a venir delante? Cada uno de nosotros tiene una preocupación diferente y lo que para unos es una preocupación, para otros capaz es una tontera o es una situación ya resuelta, pero cada uno de nosotros lidiamos con preocupaciones diferentes. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si no tuviéramos ninguna preocupación? Y uno puede decir, la verdad que no sé, porque desde que tengo uso de razón siempre hay algo por lo cual preocuparnos, ¿no? Pero qué bueno es saber que nosotros podemos controlar esa preocupación, porque en realidad la preocupación es ocuparnos de antemano, de algo que no sabemos siquiera si va a pasar, ¿no? Pero nos genera esta ansiedad, nos genera un malestar del no saber lo que puede venir por delante. Pero Jesús lo dejó bien claro en su palabra y él dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué van a comer? ¿Ni por su cuerpo? ¿Cómo lo van a vestir? Porque, ¿quién de ustedes que por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ustedes por el contrario, buscan el reino de Dios. Son las mismas palabras del apóstol Pablo, son las mismas palabras de Jesús. Busquen el reino de Dios, oren a Dios, encomiendan todas las cosas a Dios y todas esas cosas le serán añadidas. Mientras que los problemas y las situaciones se complican a nuestro alrededor, nosotros podemos ir a lo seguro. Y es a Dios, es abrir nuestro corazón, es derramar nuestro corazón delante de su presencia, contarle cómo nos sentimos y permitir que Dios obre en nuestras vidas. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que podamos dejar de preocuparnos y tener nuestro tiempo de oración, de agradecimiento y de gozo por lo que Dios ha de hacer. Que Dios te bendiga.